hola espero que tengamos un buen día hoy venimos con otro vídeo cambiaremos el termostato y explicaremos para qué sirve así que acompáñanos a ver este vídeo bueno vamos a revisar lo que es el nivel del líquido y el radiador y anda bien ya no ha bajado por el momento pero lo vamos a sacar porque se va a cambiar el termostato a dónde va el termostato pues el termostato va aquí en esta toma tendríamos que quitar ese perno y este de aquí este otro lado tiene otro entonces para acceder a él entonces vamos a sacar el agua del radiador para poder destapar ahí sin ningún problema bueno vamos primero a quitar el intake o pipa pipa le llamamos aquí en el salvador vamos a quitar para que nos dé acceso a a trabajar libremente en la zona del termostato desconectamos el sensor y la podemos bajar entonces ahora ya podemos revisar aquí tenemos la ampolleta si recuerdan esta ampolleta compramos una pero activar el ventilador demasiado tarde entonces volvimos a poner la misma que tenía esa queríamos mejorar y el repuesto resultó peor bueno ahora quitaremos los pernos con una llave de 10 milímetros ya quitamos el perno bueno ya quitamos el perno y Esto Que está aquí Es el termostato Tenía bastante silicón aquí Ahí está saliendo agua Está saliendo todavía Vamos a apalanquearlo Con algo para que salga Recuerden que todos modos este Lo vamos a cambiar Y ahí está Está un poco caliente todavía Y esto que está aquí señores Es el famoso termostato El que muchos mecánicos quitan en los automóviles Por problemas de temperatura Entonces En este caso lo vamos a reemplazar Es bien barato Para este carro Aquí en El Salvador Cuesta 13 dólares Entonces Es bien cómodo No sé por qué no cambiarlo Y lo vayan a eliminar Sale cómodo comprarlo Así que ya mostraremos el nuevo Bueno aquí tenemos El repuesto nuevo Entonces Ahí dice 82 grados centígrados Esta información Esta información Es bien importante Porque Se refiere a la temperatura En la cual Él Va a abrir Todo completamente Entonces dice A los 82 grados centígrados Él va a habilitar El paso Del agua El refrigerante El coolant Para Enfríar el motor Cuando El refrigerante O el agua Baje la temperatura Del motor Él Se vuelve a cerrar Se cierra De esta forma El líquido Va a mantener Su temperatura Va a volver a subir 82 El va a comenzar A abrirse Hasta que se abre Completamente Y ¿Por qué es bien importante? Porque la recámara De combustión Tiene que tener Cierta temperatura Para aprovechar Al 100% La mezcla Y acelerar Un poco La detonación De esta forma El desempeño Del motor Va a ser mejor El consumo De gasolina Va a bajar Porque Solo para los arranques En frío Es que el motor Inyecta más gasolina O enriquece La mezcla Por eso es que Te dicen De que si Eliminamos El termostato El consumo De gasolina Se va a elevar Porque el motor Va a estar Trabajando frío La recámara De combustión Va a estar fría Va a necesitar Más gasolina Para mantenerse En funcionamiento Entonces Desde mi punto De vista Esta pieza No debería De eliminarse En los motores Porque Por su valor En este carro Es como En la mayoría De los carros De este año Anda por ese mismo Precio Aquí en el país 13 dólares Si se lo quitamos Y pasan años Al andar El vehículo De esa forma Como se nos elevó El consumo De gasolina Vamos a gastar Más Que los 13 dólares Que pudimos Haber invertido En ese momento Así que No tiene cuenta Entonces Yo recomiendo Mejor siempre Instalárselo Y si hay algún Componente Ya sea La electro switch O La ampolleta Que marca la temperatura Que está mala Hay que cambiarla Al igual No son muy caras Andan alrededor De los 10 dólares A los 20 dólares Aquí en el país Dependiendo De las marcas De los carros Y todo eso Pero Es bien importante O sea Esta pieza Llega a 82 grados Y abre Abre completamente Al abrir El líquido Que está caliente Va a entrar En contacto Con la electro switch Que es la que Le da paso A la corriente Del ventilador Entonces Va a entrar En contacto La electro switch Se va a comenzar A calentar Llega A su temperatura De trabajo Y arrancan Los ventiladores Para este punto El líquido Que está en el radiador Está frío Por tanto Va a comenzar A enfriar el motor Cuando el termostato Ya recibe Temperatura baja Se comienza A cerrar Progresivamente Hasta que se cierra Completamente ¿Esto para qué? Para mantener La temperatura En el interior Del motor Entonces Como cortamos El paso Del líquido Caliente Aquí Ya comienza A estar frío En la zona Donde está El electro switch Por tanto Deshabilita El ventilador El ventilador Se apaga Pero el líquido Caliente Que está En el radiador Se comienza A enfriar Como uno Anda en marcha Entonces El líquido Se enfría Mientras El que está Dentro del motor Se está calentando Cuando vuelve A llegar A la temperatura El termostato Nuevamente Abre Y comienza A circular Nuevamente El líquido Caliente Comienza A salir Del interior Del motor Y desde el radiador El líquido Que está frío Comienza a entrar Para enfriarlo Entonces Es bien importante Ahora Este Necesita De un empaque O un sello En este caso Es este Aquí tiene la ranura Donde Va instalado Solo Vamos A introducirlo Que la ranura De entre Al contorno Y así Hasta instalarlo Lo vamos a instalar Bueno Como podemos Apreciar Aquí El sello Ya está instalado Normalmente En los carros Difícilmente Los pongamos Al revés Porque Aquí La tapadera Que va aquí Es bien corta Por tanto No lo pudiera Poner Así Porque La tapadera No sellaría Entonces Cuando lo quitemos Hay que fijarnos Bien Para evitar Cualquier inconveniente Normalmente Solo se le pone El sello Y allí Nosotros Armamos Pero que sucede En este caso Es un carro Que ya tiene Bastante tiempo Circulando Los dueños anteriores Lo anduvieron con agua Y todo Y hay piezas de aluminio Que ya están picadas Entonces Yo aplicaré Un poquito De silicón Para sellar bien Porque como les digo No es un carro nuevo Es un carro que Ya tiene bastantes Kilómetros Ya tiene bastantes Años de vida útil Y para evitar Que quede con fuga Aplicaremos Un poco de silicón E instalaremos Como les digo Es una pieza Que tiene bastantes Años de uso Entonces la vamos A limpiar Y le aplicaremos Un poquito De silicón Para que quede Bien sellado Bueno Aquí ya le aplicamos Un poquito De Silicón O Permatex Y aquí tenemos El termostato También Recuerden que Esta zona Tiene que ser Una capa mínima No mucho Porque Si lo excedemos Lo podemos atascar Así que Es mínimo Y ahorita Lo montaremos Este Va en esta posición Se puede apreciar Allí en la zona Esa Hay un hueco Hacia adentro En el cual Se puede alojar Cómodamente El termostato El termostato De preferencia Esta Piecita Que va aquí Tiene que quedar Arriba Arriba Para que Por si hay aire En el sistema Que lo evacue Que lo evacue Y el líquido Siga estando aquí Entonces ¿Por qué? Porque el aire A alta temperatura Se convierte En presión Y al haber Demasiada presión En el sistema De refrigeración Por medio Del tapón Se bota Líquido Eso hace Que el nivel Baje Entonces Esta Que es para que El aire salga Va a ir Hacia arriba Así que Ahora Vamos a poner La tapadera Entonces Aquí está La tapadera Ya Ahí En esta posición Vamos a colocar Los pernos Bueno Aquí Estamos Intentando Poner El perno De la parte De abajo Que es El más complicado Ahí Agarre Y Lo vamos A apretar Bueno Aquí Lo estamos Apretando Ya Ahí Ahí está Apretado Ahí está Apretado El otro Conectamos El sensor Recuerden Que Desfujamos La Abrazadera La colocamos Nuevamente Bueno Ya Le echamos Para Poder Detectar Alguna Fuga Ya Está Armado Ahora Ahora Vamos A encender Pero Lo vamos A dejar Destapado Para Ver Que saque Todo el aire Cuando ya Haya sacado Todo el aire Y comience A vaciarse Vamos a terminar De llenar Y Luego Tapamos Así Que Lo vamos A encender Bueno Ahí está Encendido Ya Vamos A esperar Que circule Ahorita Para Comenzar Le hemos Echado Un Refrigerante Barato Porque Necesitamos Detectar Primero Que no haya Ningún Tipo De fuga Cuando ya No haya Ningún Tipo De fuga Botamos Ese Refrigerante Y ya Le aplicamos El Que Nosotros Preferamos Para que Este Trabajando El motor Ahorita Como les Digo Solo Para Detectar Fuga Si le Echamos Agua Se nos Haría Un poco Más Difícil Detectar Si hay Alguna Fuga Porque Tendríamos Que Levantar El carro Y Estar Pendiente De Donde Cague Gotas Para que Sea Más Rápido La Detección De Alguna Fuga De Preferencia Que Sea Refrigerante De Color Entonces Que Sea Cómodo Porque Si hay Una Fuga Grande Botaríamos El Refrigerante Costoso Entonces No Primero Asegurémonos De que El Equipo El Motor No Tiene Ninguna Fuga Grande Y Cuando Ya Estemos Seguros Drenamos El Líquido Barato Y Aplicamos El De La Marca De Nuestra Preferencia Así Que Vamos A Esperar Que Saque Todo El Aire El Rallador Vamos A Terminar De Llenar Y Luego Estaríamos Tapando Como Ve Ya Comenzó A Subir El Nivel Ahí Salió Una Burbuja De Aire Ahí Salió Otra Y Bajó Nuevamente El Nivel Entonces Vamos A Rellenar Y A Esperar Nuevamente Aquí Ya Rellenamos Entonces Falta Esperar Y Como Que Va A Comenzar A Rebalsar Ya Comenzó A Rebalsar Y Ya Nos Salió Burbuja Entonces Ahorita Ya Lo Podemos Tapar Ahora Ya Drenamos El Aire Que Había En El Sistema Ya Tocaría Probarlo A Ver Cómo Trabaja Y Hasta Aquí Voy a Dejar El Video De Ahora Espero Que Les Haya Gustado Que Les Haya Servido Que Hayan Aprendido Algo Nuevo Porque Eso Se Trata De Aprendiendo Día Con Día No Olviden Suscribirse Dejen Su Like Y Nos Vemos Hasta El Próximo Video